alerta algo muy inusual está pasando en el mundo entero mira como estas aguas empiezan a calentarse a altas temperaturas sin ninguna explicación dejando preocupado a todos los residentes y especialistas de estas zonas y después de esto se dan misteriosas señales en los cielos que nunca se habían visto trayendo un gran temor en todas las personas y aseguraban que estos son señales apocalípticas y si al ver esto te sorprendes mira como ahora vuelven a darse extraños sonidos de trompetas en varios lugares del mundo entero así que prestemos mucha atención porque esto ya se ha hecho tendencia en las redes sociales mira primero comienzan a darse misteriosas señales en los cielos de argentina méxico rusia y otros países más observa como los cielos comienzan a tener una forma muy extraña que las personas aseguran que nunca habían visto algo así en sus tierras y no sólo eso sino que también en las noches se están reportando luces muy misteriosas y también está circulando un vídeo muy extraño donde aparece un supuesto rostro al lado de la luna y los residentes al ver esto con sus propios ojos se llenaron de angustia al no poder comprender lo que está pasando y aseguran que son señales apocalípticas pero recordemos la biblia ya nos alertó sobre todas estas señales que se darían en los cielos en los últimos tiempos a la verdad muy extraño todas estas señales que se están viendo a nivel mundial y ahora cuéntame tú has visto una de estas señales te leo en los comentarios Miren lo que es eso, es una nave espacial ¡Miren! ¡Ay Dios, qué horror! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No traba ya! ¡No traba! ¡No traba ya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I really hope that's not want to hear I don't think it our power might go out it's flickering y se escucha un sonido medio raro no sé si ustedes pueden escuchar por medio de este video pero no 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 es ni una casa El sonido viene del cielo Como tal Tanto así Que si tú miras hacia arriba El sonido viene del cielo Literal Tú lo escuchas y está en el cielo Y no soy el único que se dio cuenta El que te ha despertado conmigo es mi hermano menor Y yo le pregunto a él Si él escucha eso Y ahí está No lo escucha Ahora lo más extraño es lo que está pasando en Perú Pues se ha dado un extraño fenómeno El cual nunca se había visto Tanto así que aún ni los especialistas Se han manifestado al respecto Pues mira como las aguas Que están cerca de las playas Comienzan a hervirse Pues te lo digo literalmente Estaban hirviendo Llegando a altas temperaturas Y las personas al presenciar Este horrible acontecimiento Se aterrorizaron Y empezaron a grabar Para que el mundo vea Lo que se está viviendo En estos últimos tiempos Y sin duda Esto se está haciendo Tendencia en las redes sociales Y la humanidad No, mejor dicho El mundo entero Está muy preocupado Porque cada día Pasan cosas tan extrañas Que aún ni la ciencia Puede dar alguna concreta Explicación No hay duda Que la tierra Y toda la creación Está gimiendo Con dolores de parto Porque saben Que ya estamos En el principio de dolores Y en el fin De los tiempos Pues te digo algo La tierra ya no soporta Tanto pecado Y tanta maldad De esta humanidad Y no hay peor contaminante físico En esta tierra Que el pecado De los hombres Y ahora dime Si es creyendo que esto Es algo normal De la naturaleza Pues yo lo dudo mucho Mira Y bueno Hemos llegado a la parte final De este video Espero haberlos logrado Informar un poco Ante todo lo que está pasando A nivel mundial No te olvides de compartir Este importante video Y sin más que decir Dios te bendiga Dios te guarde Y nos vemos en un próximo video Adiós